Hola, hola, hola amigos, hola amigos, vean el cielo encapotado, el cielo encapotado a punto de venirse otra tormenta aquí en Hermosillo, Sonora vean ahí el airecito bien, 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 bien fresco, bien fresca la tarde pero el cielo sobre todo, verdad, está el cielo encapotado aquí en Hermosillo, Sonora ahí ya cayó, miren, ya cayó un poco de agua, está lloviznando, está lloviznando vamos a esperar a que caiga una lluviecita, verdad, una lluvia aquí saludos, saludos y bendiciones para toda la raza por acá saluditos desde Hermosillo, Sonora, México una tardecita bien agradable hoy, verdad, hoy miren es la lluvia de hoy, día miércoles, el día miércoles, verdad día miércoles, miércoles, qué es, hoy 6 de, 6 de julio del 2021 ahí podemos ver, vean el vientecito bien padre, el viento, miren, mira, uff se antoja, señorita, ahora sí que se antoja unas galletitas y un cafecito bien caliente, verdad saludos y bendiciones para todos, saludos y bendiciones para todos desde aquí, desde Hermosillo, Sonora, México wow, me pega toda la llovizna aquí en la cara, verdad, estoy abajo del Porsche aquí de la cochera, pero nos pega, nos pega la brisa por aquí nos pega la brisa aquí, en esta llovizna, llovizna, llovizna que esperemos que se forme en una tormenta al ratito, para que nos caiga una buena, una buena aguacera otra vez, otra vez por aquí Hermosillo gracias, gracias, saludos, saludos, saludos a todos no olviden suscribirse, suscribirse a mi canal Chaca-MD17, activen la campanita por allá y denle like, saludos, saludos, gracias